y como él lo dijo No háganlo contar, secretario. Siga, doctor. En estos semanas, en Rondón, recibieron aproximadamente el 2% de valor de la obra. O sea, 2.5 millones de casos de que el financiamiento fue aprobado y el proyecto efectivamente incluido en el presupuesto público y que los desembolsos del financiamiento fueron ejecutados sin sobresalto. Pero yo no sé de dónde que ellos pueden deducir que este tribunal va a admitir que de ahí se denuncia de ese pago 2.5 millones que pasó hoy sin mencionar ningún funcionario público. Gracias.